Con la finalidad de reforzar sus conocimientos sobre cómo instalar la mesa de sufragio, conducir los comicios y realizar el escrutinio y conteo de votos, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ODP San Martín, este domingo desarrolló la primera jornada de capacitación a miembros de mesa. Y le entreguen al secretario para que lo revisen en la lista de electores. Entreguenle su DNI al secretario. Ya, entreguenle, ¿no? Pasen al frente. Pasen con su DNI al frente. A ver todos los deludantes. Al frente. Ya. Ya, muy bien. La cosa es que entra un miembro de mesa, emite su voto, entonces hasta que ya le está directo, silencio cuando se va a poner en la ámbora, entonces damos una liguerita y entran al segundo, ¿ya? Aperfectivamente. Ya. Pero eso ya le pueden ir ustedes doblando, ya, para que el lector no tenga que esté. Mucho inconveniente de hacer su, para que metan la ámbora, ¿ya? Ya. Aperfectivamente vamos a estar hasta las cinco de la tarde. ¿Eh, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, señorita. ¿Y a qué se llama esto ahora que estamos haciendo el evento? Sí, claro. ¿Hasta qué hora vamos a estar en la quinta? Sí, claro. Agarra hacia adelante, con voz fuerte y claro, vas a votar en la... Agarra. Un voto válido para el partido tal. No merece más fuerte. Ya se está haciendo con él. Y para tu secretario que esté escribiendo. Un voto válido. Un voto válido para el movimiento Amanecer Cristiano. Amanecer de nuevo. Las capacitaciones se realizaron en diversas instituciones educativas de los distritos de Tarapoto, Morales y Banda de Chilcayo. La segunda jornada de capacitación se realizará el próximo domingo 25 del presente mes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso sería todo, señores. Y nos damos un voto de aplauso por esta capacitación. Gracias, señor. Gracias, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.